¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de SuperÚnicoJosh. El día de hoy les traigo algo muy especial. Vamos a ver si realmente funciona el minoxidil o no funciona el minoxidil. Así que, para esto, pongan atención a lo que está de este lado. Bueno, ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle. Pero bueno, sin ser sencillo, estas son unas fotos de mí hace mucho tiempo. Vamos a verlo a detalle. Vamos a detenerlo y vamos a hacerlo grande para que vean cómo estaba yo. Vean, vean a este cachotito. Vean, aquí prácticamente solo tenía yo bigotito. Vamos a ver aquí, vean acá, cachotito igual limpio. Acá el señor bigotón. ¿Comparé en estas dos fotos? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Y bueno, pues aquí está la última. Esta foto es ya aquí. El día que decido usar minoxidil en la barpa y bigot. Aquí está el minoxidil. Aquí está el minoxidil. Se dan cuenta ya, está acabando prácticamente. Esto es lo último que me queda. Compré yo un tratamiento de un año. Y yo dije, no, creo que funcione. Ya estoy grande, ya tengo 38 años. Bueno, en ese tiempo tenía yo 37, ¿no? Aquí ya tenía 37 años. Y este tratamiento eran 6 botellitas. Que cada una te duraba aproximadamente 2 meses. Si se dan cuenta que ya está acabándose, ¿no? Vamos a seguir viendo esto, pero más a detalle. Más a detalle. Aquí vamos a ver por fechas para que vean que yo realmente nunca había tenido esta parte. Aquí se dan cuenta, pues, 2007, 2008, aquí el aposeductor de 2009. Creo que me hubiera saltado el cabello para que se viera más, más importante, ¿no? Pero vean, vean. Se dan cuenta, prácticamente yo siempre había tenido también el cabello corto. Ok, ok. Entonces, lo vamos a ver aquí. Vean aquí, en 2010, ¿no? Corte militar, ¿no? O sea. En 2012. 2012, aquí pueden ver igual. Y acaso aquí, bien poquito, ¿no? 2013. Vamos a hacer un poco más grande, ahí está. Desde el 2013 nos saltamos a 2018. Pues también no les iba a mostrar también todo mi historial, ¿no? Le damos aquí otra foto para que vean realmente cómo está esto, ¿no? Entonces, estamos ahí en 2018. Vamos a ver aquí en 2020, cuando empezaba la pandemia. Este recuerdo que también fue de mayo. Y se dan cuenta aquí, tengo los brillos de... Había puesto yo mis luces navideñas también, dije, pues... Total, si no vamos a llegar por la pandemia a diciembre, pues hay que disfrutar un poco de la Navidad, ¿no? Y de 2020 nos saltamos a 2022, igual mayo. Y yo, cuando decido ya comprar minoxidil, pues dije, que dice, barba, barba, más barba, ¿no? Entonces, pues dije, pues vamos a comprarlo, total. Ya sobrevivimos a una pandemia, así que vamos a experimentar algo nuevo, ¿no? Y esto fue en mayo de... finales de mayo de 2022. Y ahora vienen, sorprendanse. Esta, la que está hasta acá, alcanza mi mano, desaparece, pero... Es a donde se ven los dientes de conejo. Y esa foto es de diciembre de 2022. En esa foto ya podemos ver... Estos vellitos aquí. Igual en mayo, esta foto fue hace de un mes, mayo. Esto fue en junio de este año, o sea, iniciando el año, ahora sí, iniciando el año. Y ahora, vamos a verme de cerca. Para que vean... Este enorme cambio que ha habido en mí, usando el minoxidil. Bueno, y spoiler. Al ver yo este resultado en... En este, ¿qué? En diciembre de 2022, decidí comprar también minoxidil, pero para... La cabeza. ¿No? Ah, ahí no les puse una foto. Bueno. De hecho, en 2021... Me rapé todo. Me rapé todo en 2021. ¿Por qué no les puse eso? Entonces les decía, vean. ¿Pueden ver aquí en mayo? De hecho, desde mayo no me... No, ¿sí en mayo? No. Bueno, en mayo sí todavía me cortaba aquí alrededor. Sí, pues lo podemos ver, ¿no? A principios de este mes... Ahí se cobró bien. Ahí está. A principios de este mes. A principios de este mes. Todavía me... Me rasuré la cabeza, ¿no? Ya nada más tenía yo el pelo largo. Y vean. Aquí abajo me salió bastante. Vamos a acercar. Aparece por el filtro, pero... El filtro nada más es el de los ojos, que los veo directamente a la cámara. No tengo filtro de barba. Aunque pueden decir, no manches, eso es bien poquito, no amerita, ¿no? Pero créanme, para mí esto, a mi edad además, es muchísimo. O sea, jamás, jamás, jamás había yo tenido en toda mi vida que me creciera así. Y si se dieron cuenta, también en el video, el bigote solamente tenía. Pero falta arreglarlo un poco. Y aquí ya ven, hasta pueden ver ya mis canas. Igual también del otro lado. Tengo bastante. Dirían chayote, ¿no? Pero créanme, yo nunca tuve este chayote en mi adolescencia, en mi periodo de crecimiento. Jamás, jamás me salió. Igual el cabello. El cabello así de largo. Es gracias al... También oxidí el cabello. Como vi que me empezó a salir aquí. Yo dije, no manches, si sale aquí. También sale acá. Aunque, a lo mejor esta luz, pues se ve más... Se ven más las entradas, ¿no? Y es lo que yo estaba viendo también en los videos de hace poco. Pero... A ver si... Igual en las fotos pudimos apreciar. A ver, ¿qué fotos... Pues no. Creo que desde 2008, empecé yo a perder la... El cabello, ¿no? Aquí se puede ver, creo que en 2013. Es la... Lo mayor. En 2009. Todavía en 2008. Todavía tenía bien... Bien esta parte, ¿no? No tenía yo esas entradas. En 2009 ya estaba un poco, ¿no? Empezando a hacerse la entrada. Entonces también llevo... Diría, llevo seis meses usando el minoxidil en la... En el cabello. ¿Seis meses? Aunque, bueno. El cabello yo me lo había dejado... Ya me lo había dejado crecer desde 2021. Que les dije que me rapé todo pelón, pelón, pelón. Es más, déjenme ver si encuentro una foto de 2020. De mi pelón. Para que... Para que vean que realmente no les estoy mintiendo. De que no estaba pelón. Este... Y recuerden. Yo, bueno, en este caso utilizo mucho... Bueno, no utilizo mucho. Utilizo yo el... La, 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 la... El Google Fotos. Entonces aquí en Google Fotos ya nada más pongo yo la palabra yo. Me voy hacia atrás en el tiempo. Estoy aquí en el... 2021. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? A ver. Aquí está. Vamos a ver esta foto, ¿no? Aquí. Para que vean. Este... Este... Esta monstruosidad. Vean, vean, vean. Ah, no, no lo están viendo. ¿Dónde estamos viendo? Y si pueden ver ahí, tengo más entrada, ¿no? Se me ve más el coco. Que bueno. Apenas llevo yo seis meses usando el... En el cabello. El Minoxidil cabello, ¿no? Pero el Minoxidil barba fue el que me convenció para usarlo en el cabello. Vean, que ven nada más hace el... El efecto aquí en el... El efecto aquí en la cámara. Pero vean. 2020. 2023. La cabellera súper larga. No les voy a decir que sea abundante la cabellera, no. También no le pidamos milagros, ¿no? Ya tengo yo 38 años, así que pues no. No tengo mucho. No es muy esponjoso. Pero vean. Espero que dentro de seis meses, tal vez a lo mejor un año... Bueno, de hecho sí me está saliendo en las entradas. Vamos a ver si se alcanza a ver. Bueno, creo que no se va a ver. Pero tengo uno aquí, otro pelito. Por aquí en las entradas. Así que... Yo creo, confío. A veces también yo me ponía un poco de estas gotas aquí en el cabello. Pero bueno, vamos a esperar. Vamos. Va a haber este video. Va a haber una continuación obvia de este video. Para que vean, ¿no? Vamos a ver si funciona el minoxidil en el cabello. Pero... En barba y bigote... Sí funciona. Esperamos más tupido. Vamos a ver. Ok, tengo 38 años. A lo mejor si le hubiera usado yo a mis 20 años... Sí hubiera tenido yo una barba completa. Pero bueno. Gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Suscríbete.